El canal 2 de Alpavisión Zona Visión, el magazín juvenil en las tardes de Alpavisión Variedades, farándulas, videos musicales, cine, llamadas de televidentes y mucho más Estás en Zona Visión Zona Visión, bienvenidos Como siempre empezamos lunes acercándonos cada vez más a este festival El Festival Folclórico Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor Este año en su versión número 51 tiene para mostrarle al Huila y a todo Colombia Cómo es que se goza acá en Neiva y cómo es que se viven las fiestas desde acá de Colombia De Neiva precisamente para el mundo entero Empezamos ya transmisiones, ya saben que la gente que no se pueda trasladar hacia los lugares De donde se van a iniciar los desfiles, por donde van a pasar o por donde se van a hacer las coronaciones Ya saben que no se pueden preocupar porque el canal 2 de Alpavisión le va a llevar a usted La mejor información de todos estos eventos que competen en cuanto al reinado Y cuanto a la muestra internacional del folclor este año, ya saben ¿no? Hoy nos va a acompañar una mujer sota Así que los caballeros vayasen preparando porque los voy a dejar descrestados Y para los amantes de la música y de las rumbas también les voy a hacer una invitación Súper grande, súper buena para que se peguen con nosotros Canal 2 de Alpavisión como siempre mandando las mejores fiestas, los mejores eventos, los mejores programas, todo Para comenzar hoy lunes con pie derecho les voy a mandar una canción Y para la gente que anda un poco despistada, que no sabe que día son los desfiles Que no sabe que día son las muestras, que día no son... bueno, todo esto Con lo del festival les voy a mandar la programación para que se vayan ubicando Para que vayan tomando apunte, que día son, hora exacta de salida y cuál va a ser el recorrido Entonces los voy a dejar de una vez con video musical Y a continuación nos acompañará una banda también súper buena Para la gente que le gusta pegarse con la buena música De Zona Visión para ustedes Continuamos aquí en el Canal 2 de Alpavisión, exactamente en Zona Visión, la zona más grande de Neiva Y como les habíamos contado toda esta semana, que el 23 de Junio, este jueves más exactamente Va a haber en Macarena, un festival opita, de gente opita para gente opita Para que ustedes también aprovechen y vayan, que la anfitriona va a ser Natalia Valenzuela Dentro de esta buena fiesta vamos a tener un grupo, que es una nueva propuesta musical Que se llama Zona Jadalí y que a propósito los tengo acá para que les contemos a todos Neiva ¿Qué vamos a ver esta noche? ¿Qué vamos a escuchar? Y de una vez pues para ambientar la noche De una vez darle la bienvenida a Zona Visión A ver, Zona Jadalí es una propuesta musical De quien les habla, Héctor Fernández, Oscar León En ese momento estamos acompañados por nuestro profesionista menor Que es Alexander Tavares Y bueno, estamos promocionando un trabajo musical Que es una mezcla o una fusión de músicas Músicas de pronto algo contemporáneas Con guitarras estridentes, metaleras Dándole un sonido de hard rock de finales de los noventas Letras románticas Y pues bueno, Zona Jadalí en sí resume eso Es una mezcla y es unas ganas de hacer música, rock alternativa Yo soy del norte del valle, mi compañero es de Quindío Los dos son de Quindío Y pues a ver, hemos estado en distintas agrupaciones de esas zonas Y pues ahora nos une el fin de recorrer gran parte del país mostrando su trabajo musical Bueno, ¿a qué se dedican ustedes? ¿De qué profesión son? Yo soy músico de profesión, profesor de música Mi compañero también, profesor de danza Pero que alguien de ellos también, ¿un poco qué? Bueno, pues los todos estamos dedicados a la música De lleno De lleno Él también y es además bailarín, es profesor de danza Y a eso nos dedicamos lo único que hacemos es tocar Bueno, ¿cuánto tiempo llevan tocando? Pues cada uno como vida yo creo musical llevará más de 15 años Pero como agrupación llevamos dos años larguitos Bueno, hablando un poquitico, ya entrando en materia en sí, en Zona Jadalí Yo quiero saber y quiero que le contemos a todos los televidentes ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo llegaron ustedes a formar esta agrupación? Nos conocimos en el oficio de nuestro arte Nosotros somos músicos de eventos Popularmente en la Universidad de la Vida Sí, somos empíricos totalmente Entonces nos conocimos en algún sitio donde tocábamos Y bueno, empezó a salir esta fusión musical Hay un sencillo que se llama De Ser Tu Sol Quiero que pues hablemos de eso De Ser Tu Sol es una canción que data o trata de un amor Digámoslas inconcluso, no imposible Es una canción demasiado romántica Con visos de guitarras del hard rock de los noventas Y bueno, con demasiada fuerza Mucho énfasis en las guitarras Es lo que queremos dar en esa agrupación y en las voces Bueno, De Ser Tu Sol ¿Quién compone las canciones? Ocho de estas canciones son mías Una es de mi compañero Oscar León Y pues bueno, ya vendrá más trabajo donde mi compañero pueda mostrar su trabajo Bueno, contemos un poco de los proyectos que tiene Zona Jali Para mostrarle a Neiva Bueno, para mostrarle a Neiva lo más inmediato es El concierto que tenemos el jueves en Macarena Además estamos ya empezando a trabajar en nuestro video Un coterráneo, ustedes estarán en él Actuando ahí, Diego Pascuas Y pues bueno, eso es como lo más inmediato Empezar a recorrer parte del país y mostrar ese trabajo Bueno, contémosles más acerca de este álbum Zona Jali Tenemos la tribu Tu beso, más que el amor De Ser Tu Sol Una herida más Bueno, son canciones Estamos en el género de rock alternativo Rock Lo que hacemos con este rock Es mezclarlo y darle función con otros ritmos Bossa Novas, que son brasileros Songo, ritmos cubanos Agua Bajo Ritmos de la zona pacífica colombiana Algo también de reggae Mejor dicho, todo el disco es una amalgama de ritmos interesantes Bueno, entonces de una vez mandemosle a todos los televidentes Las canciones de Zona Jali Bueno, vamos a hacer una muestra pequeña de dos canciones De la que estamos promocionando De Ser Tu Sol y luego Un Bozano Si no hay aquí ¡Gracias! 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 Solo sé que de ser el cielo lloraría tan intenso Si una sola nota el eco no llegara a ti Esperaría el día que tú llegaras a mí Y lo haría eterno, tan eterno, sin fin Volaría un cometa, saltaría a tus pies para amarte Desprendería la luna al besarte si fuera tu voz Si fueras el aire, sentiría tu luz al caer el sur Sobre una nube de amor Bueno, excelentes canciones Ahorita pues vamos a hablar un poquitico más de ustedes ¿Ustedes están radicados en dónde? En Armenia En Armenia ¿Cómo los ha tratado Neiva? Neiva, pues un poquito de calor No estamos acostumbrados al calor, pero muy rico el ambiente Diría mucho Mucho Pero el calor siempre es chévere, de vez en cuando cambia, ¿no? Sí, de vez en cuando ¿Cuánto tiempo van a estar ustedes aquí en nuestra ciudad? ¿Se van a pegar la rodadita? Sí, claro, venimos a conocer y a pasear y a ver todo lo que tiene la programación Ah, bueno, listo Van a estar a partir de este jueves Yo quiero que, pues yo sé que los están viendo Entonces la gente de una vez quiere saber más de Zona Jadalí ¿Dónde pueden encontrar más información de ustedes? Bueno, todas, como le digo, las redes sociales ya están Para que lo busquen en Twitter, en Facebook Y la página, nosotros estarán más o menos en unos 15 días, yo creo Ya abierta al público Entonces ahí ya está la mayoría de la información de nosotros Entonces no hay nada como el Facebook Entonces de una vez buscan ahí Zona Jadalí en el motor de búsqueda Y encontrarán más información de este grupo Bueno, acá yo tengo en mis manos el CD de ustedes ¿En dónde lo grabaron? Esta producción es de Carlos Hoyos Proctor musical es Carlos Hoyos, es de la ciudad de Armenia De Audioarte Reconocido músico también, de allá de la ciudad Y pues bueno, se ha alcanzado algo muy bonito Un sonido muy claro Pues con esta fusión que queríamos hacer Que también tiende a ser como un experimento, no sé De pronto fusionar esa clase de músicas con el rock Y nos ha salido muy buena la producción Bueno, entonces ya saben todos los televidentes Que nos están viendo en estos momentos Pueden encontrar más información de Zona Jadalí A través de Facebook o a través de Google Que es el Buscador Universal Entonces pueden encontrar más de este grupo O si no, el jueves la invitación es para todos ustedes 23 de junio Desplazarse hasta Macarena Esta discoteca buenísima Para que se peguen de una vez La primera rumbeada de San Pedro A costillas de Zona Jadalí Como popularmente dicen Entonces ya para cerrar muchachos Dejamos con la última canción, ¿no? Bien, sigamos a hacer una muestra de voz a nova Rockero Vamos a ver cómo suele Como un canto en el silencio Llega el amor y se reflejan tus ojos negros Como si fuera el destino Y quizá me verás entrar A tu universo y no pueda llegar a escapar Porque eres más, eres la vida Eres el sueño del cual no quiero despertar Será mañana en el tiempo Cuando la luz de tu mar acaricie el recuerdo Serás una flor Cuando el cantor se haya herido Y le des tu calor Porque eres más que el amor Viva Como el azul de tu sonrisa Se va acercando lentamente tu suave brisa Como si fuera el destino Y quizá me verás entrar A tu universo y no pueda llegar a escapar Porque eres más, eres la vida Eres el sueño del cual no quiero despertar Será mañana en el tiempo Cuando la luz de tu mar acaricie el recuerdo Serás una flor Cuando el cantor se haya herido Y le des tu calor Porque eres más que el amor Serás mañana en el tiempo Serás mañana en el tiempo Cuando la luz de tu mar acaricie el recuerdo Serás una flor Cuando el cantor se haya herido Y le des tu calor Porque eres más que el amor Porque eres más que el amor Serás una flor Cuando el cantor se ha herido Canal 2 de Alba Visión Te presenta de lunes a viernes El mejor programa de entretenimiento En las tardes de 4 a 5 pm En las tardes de 4 a 5 pm Zona Visión Lo mejor en notas de farándula Videos musicales Consejos prácticos Cine Hobbies Sitios recomendados Y mucho más Las tardes son de Zona Visión Lunes a viernes de 4 a 5 pm Zona Visión La zona más grande de Neiva